Hablemos sobre los acabados antideslizantes de VIVES. En España, según el código técnico de la edificación, podemos clasificar los suelos desde clase 0 hasta clase 3, siendo este último el acabado más antideslizante. En nuestro laboratorio, mediante el ensayo con el péndulo de fricción, obtenemos la resistencia al deslizamiento de cada uno de los productos de VIVES. Según el valor obtenido con el péndulo, podemos determinar si se trata de un acabado en clase 1, cuando el valor va desde 15 hasta 35, clase 2, entre 35 y 45, o clase 3, siempre que es mayor a 45. Encontramos esta clasificación indispensable para nuestros proyectos públicos. En función de dónde se ubica el pavimento, se exige una clase antideslizante específica. En las colecciones más recientes de VIVES, como Ático, Micra o Cero, encontramos acabados en clase 1, para zonas interiores secas, en clase 2, para zonas interiores húmedas o zonas exteriores cubiertas, y en clase 3, para zonas exteriores, piscinas o duchas. Recordad que estamos celebrando nuestros Architectural Days y estáis más que invitados a venir. Así que, ¡hasta pronto!